Presenta WowMX.TV Hola, hola. ¿Cómo están, mis queridos clandestinos? Me encanta saludarlos, ¿saben? No saben cómo me pone feliz el venir aquí a mi Foro 1 y poder platicar con ustedes y poder tener la butaca clandestina. Me hacen muy, muy, muy feliz, mis queridos clandestinos. Por aquí también ya estamos en el En Vivo en Facebook y ya también estamos aquí con la grabación de nuestro podcast. Así que, pues bueno, ¿qué mejor pasar un viernes? ¿Qué mejor pasar una tarjeta de viernes sabiendo qué vamos a poder ver en próximos días, en próximos estrenos, la cartelera? Y bueno, en fin, mil, mil, mil cositas más. Muchas gracias por acompañarme, mis queridísimos clandestinos. Hoy nuestro programa es el programa sin nombre. Déjenme decirles que sí, que hoy es el programa sin nombre porque, aunque ustedes no lo crean, estaba yo... ¿Cómo le pongo? Porque se estaba estrenando Top Gun y luego ayer ya por fin fuimos Miguel y yo a ver... Bueno, yo había visto Trenbala, pero él no la había visto, entonces fuimos a ver Trenbala. Y entonces vienen estrenos, pero hasta la próxima semana. Y entonces resultó que dije, ¿cómo le pongo? Hoy será el programa sin nombre. Butaca clandestina de este 26 de agosto. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo, como les decía, muy feliz y muy feliz de poder platicar con ustedes. Y pues mandando saluditos, ya saben. Bien, estamos en nuestro en vivo, directamente en Facebook. En la página de Facebook que tiene Butaca, que es arroba la butaca clandestina. Así nos pueden encontrar en Facebook. También tenemos, bueno, tenemos Instagram. Tengo Instagram, me pueden seguir por ahí en redes sociales. En Instagram como arroba clan 1226. Así me pueden encontrar. Y pues bueno, ahí estamos en Instagram. Tenemos un correo electrónico, por supuesto, por si quieren mandarnos alguna información, algo que nos quieran contar. La butaca clandestina arroba gmail.com. Nuestro canal de YouTube, que prontito ya vamos a estar ahí trabajando en él. Y ya vamos a poder empezar a transmitir. Y todo, estoy haciendo pruebas. La verdad es que ahora YouTube cambió un poquito cómo transmitir. Entonces, ha sido un poquito complicado. Pero estoy ahí ya en esas pruebas. Para que a partir de septiembre, también por YouTube nos puedan ver, nos puedan seguir y puedan contar de butaca clandestina. También tenemos, por supuesto, redes sociales de Guau, que es nuestra casa hermosa aquí en nuestro canal televisión. Tenemos redes sociales de Guau. Ya saben que en la página pueden ver nuestro programa, como yo siempre les digo, vestidito. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro banner y un banner súper bonito que me hicieron aquí, que siempre está atrás de mí, ¿no? Y, pues, bueno, pueden ver los trailers que compartimos. Pueden ver como que parte del material que traemos, ¿no? Fuera del en vivo en Facebook. Porque, pues, no ven como que toda esa parte, ¿no? Además, si ustedes entran a la página de GuauMX.tv, ahí lo que va a pasar es que se registran. Cuando estemos en vivo nos pueden ver directamente en vivo. Y no solamente vernos, sino también darle like y, por supuesto, que eso nos ayuda a tener más vistas en el canal de televisión, ¿vale? Entonces, por favor, también les pido que puedan entrar a esta página que les comento, GuauMX.tv, www.GuauMX.tv, para que nos puedan seguir ahí directamente. Se registren y le pongan like al programa, ¿les parece? Ok, perfecto. También tenemos, por supuesto, en Guau, como les comentaba yo, redes sociales. ¿Por qué? Pues, porque también tenemos redes sociales en Guau. Y tenemos nuestro, déjenme nada más saber si quiere jalar, porque, ¿saben qué? Tengo un tema con mi computadora, algo está pasando. El problema es que me dijeron de alguien que arregla máquinas, pero me queda muy lejos. Entonces, necesito a alguien más sureño, más como por acá. Si tienen alguna recomendación, por favor, ayúdenme, porque está muy lenta mi máquina, muy lenta. Entonces, se supone que le puse una tarjetita para que se expandiera la memoria RAM y eso generara que no fuera tan lenta, pero resulta que es muy lenta. Vea, ahorita sobre todo habría una imagen y resulta que no me la abre, ¿no? Entonces, porfa, si alguien conoce a alguien que componga máquinas o que revise máquinas, se los pido, por favor, ayúdenme a que mi maquinita funcione más. Y, pues, bueno, si me ayudan a lo mejor con las redes sociales de Guau en la pantalla, chicos, ¿por qué no? No jala, no jala de plano mi imagen, la imagen que tengo por acá. Ahí está. GuauMX.tv, así nos encuentran en Instagram, en YouTube estamos como GuauMXTV, nos pueden encontrar así en YouTube, arroba GuauMXTV en Twitter y también estamos en Facebook como arroba televisión punto GuauMX, ¿vale? Ahí, gracias, chicos, ahí están las redes sociales de Guau para que también por ahí nos puedan seguir y, pues, bueno, ya que estamos aquí entrando en materia, como quien dice, por supuesto que vamos a ver hoy en nuestro programa sin nombre. Perdónen, chicos, quería tomar un poquito de agua. Nuestro programa sin nombre hoy, vamos a ver qué está en cartelera, ¿qué les parece? Entonces, nos vamos a ir a la cartelera, como les comentaba yo, traemos varias películas, las tuvimos ayer estrenos, por supuesto, se acordarán que los jueves ya son de estreno, entonces, pues, tuvimos ayer estrenos y entonces lo que tenemos hoy en cartelera es lo siguiente. Tenemos en cartelera, por supuesto, sigue, ¿qué creen? Sigue Trambala, les comentaba yo que ayer nos fuimos a verla porque Mike no la había podido ir a ver, entonces nos fuimos ayer a ver Trambala. Ay, no saben, me divertí igualito que como la primera vez, debo decirles y confesarles, eh, me divertí muchísimo con la película, sigue estando, ay, bueno, es obvio que sigue estando igual de buena, pero, pero me refiero a que a pesar de que ya la había visto, eh, bueno, debo confesarles que me había perdido el principio porque llegamos un poquito tarde la vez que fui con mi mamá y mi hermana. Entonces, ayer, que ya la vi completita y todo, sí, fue así de, ah, qué padre, o sea, este, pues, pues, obviamente, ¿no? La película muy divertida, les decía yo que podría yo decirles que es una combinación un poco entre, entre Quentin Tarantino, Guy Ritchie y, bueno, David Leitch, que es el que la dirige, que de hecho la produce también y que de hecho tuvo que ver en el guión, o sea, realmente trae toda la esencia de David Leitch esta película y, pues, sí, la puedes disfrutar y vivir al máximo. Entonces, les comentaba, Trenbala sigue en muchísimas salas de cine. También tenemos El Hijo del Diablo, ¿se acuerdan que también les comenté la semana pasada de esta película que se iba a estrenar justamente ayer? Ya la tenemos en cartelera, El Hijo del Diablo, así que también por si, por si gustan, por ejemplo, mi preciosa Margarita, que le encantan estas películas de terror, que siempre me anda ahí y son sacando para ver películas de terror, y le digo, amiga, no soy buena compañía, porque soy bien sacatona, soy una miedosa de primera, pero bueno, ahí a quienes les gustan las películas de terror, ahí se las dejo, es una película rusa, lo comentamos la semana pasada, es una película rusa de terror, de suspenso, que se llama El Hijo del Diablo, y dice, nada es tan terrorífico como descubrir que el niño que adoptaste es El Hijo del Diablo. Prepárate para vivir una experiencia tan perturbadora como escalofriante, junto con el matrimonio de Igor y Polina, que vivían tranquilos, hasta que el mal llegó a su casa. Así que, pues bueno, esta película ayer se estrenó, así que la van a poder encontrar en cualquier sala de cine, si es que gustan de este tipo de películas, y ya me platican a ver qué tal está, porque no, no, francamente yo creo que yo no me voy a animar a ir a verla, debo confesarles. También tuvimos ayer el estreno de esta película, que es un thriller, de este director bastante afamado en ese tipo de pelis, que es Jordan Peeley. Este director, como les comento, trae historias, por ejemplo, Huye es de él, Oz también, o Nosotros también es de él, y estas películas son producidas por Blumhouse, que es una película que, perdón, una casa productora que se encarga de todas las películas de terror últimamente, o sea, Halloween, incluso El Hombre Invisible también es de ellos, o sea, todas estas películas de suspenso, de terror, las trae produciéndolas Blumhouse, entonces esta es una producción de Blumhouse, la película Nope, Nope. Eh, 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 María, hola María, ¿cómo estás? Bienvenida, muñeca hermosa. Entonces, bueno, esta película también, lo que les decía yo, es como ahí un poquito, ¿no?, como seres, pues yo no sé si extraterrestres, ¿no?, la verdad, francamente, por ahí vi, medio vi, no la pude leer bien, pero vi por ahí una nota que sacó Jaime Maussan hablando de esta película, ¿no?, porque se supone que es una especie como de aldea, o bueno, de un lugar en California, este, es un lugar pequeñito, ¿no?, una quebrada, le llaman así, y de pronto empiezan a ver, este, cosas muy extrañas en el cielo, y de pronto gente desaparece, y cosas así, entonces, pues, Jaime Maussan ahí, ahí, ahí sacó su comentario, ya lo veré y les contaré qué dice, pero esta película también se estrenó ayer, como yo les decía, dirigida por Jordan Peeley, el guión también es de él, y producida por Blumhouse, así que, pues, ya la pueden ver a partir de ayer, la pueden ver, eh, y, pues, si les gustan este tipo de pelis, como les comento, pues, adelante, vayan ustedes, y vean la película, ya me contarán de qué se trata, ¿vale? Después, After, After, Amor Infinito, les contaba yo la semana pasada, que es de esta saga que sea, son libros que los jovencitos, que la verdad los más chavitos, ahí de pronto, este, pues, pues, traen, ¿no?, como que ya tienen ratito que están por ahí circulando con ellos, y esa es parte de esta saga, es la última película de esta saga, al salir una impactante verdad sobre las familias de la pareja, y ya ahorita ya son pareja, ya saben, van como avanzando, ¿no?, en la vida de esta pareja, los amantes descubren que no son tan diferentes entre sí. Tessa no es la chica dulce y buena que era cuando conoció a Harding, el chico cruel y malhumorado del que se enamora. Y, pues, bueno, esta película se estrenó justamente ayer la última parte de esta saga, y la van a encontrar también en cualquier sala de cine, ahí se las dejo de tarea para que la puedan ver, y, pues, a mí me cuentan, ¿qué les pareció? Les late perfectísimo. Y, bueno, ¿qué más? Pues, resulta que por todo el éxito, déjenme decirles que Top Gun está, sí, creo que en segundo o tercer lugar de las películas más vistas en taquilla, o sea, fue un hitazo esta película de Top Gun Maverick, y resulta que la están reestrenando justo para esta próxima semana. Ayer comenzó el reestreno, así que si ustedes quieren verla, la van a poder encontrar en algunas salas, nada más es meterse a las páginas o a las aplicaciones de ambas casas de cine, las más importantes casas de cine, y poder checar horarios en donde van a estar transmitiendo esta película de Top Gun Maverick, que se está reestrenando debido al gran éxito que tuvo, pues, se está reestrenando. ¿Y qué les parece? Si nos recordamos o nos acordamos un poquito de qué se trata esta película, con el tráiler que a continuación les voy a compartir. A ver si se pudo, porque ahí les cuento, ustedes me dicen, chicos, si se pudo, no se pudo meter el tráiler. ¿Qué tipo de misión es esto? Todos aquí es lo mejor que hay. ¿Quién van a enseñar a nosotros? Capitán Pete Maverick Mitchell. ¿Qué es lo que se pudo? Me voy a ser perfecto blontos. No eres mi primera vez. Tú eres aquí a la request de Admiral Kaczansky, a.k.a. Iceman. Él parece que piensa que hay algo que le ofre a la návera. Lo que es, no puedo imaginar. Con todo due respect, sir, no soy un profesor. Solo quiero manejar sus expectativas. ¿Qué es el helo? Good morning, aviators. This is your captain speaking. Ben, we're off. Here we go. In three, two, one. We're going into combat on a level no living pilot's ever seen. Not even him. You think up there you're dead? Believe me. My dad believed in you. I'm not going to make the same mistake. Someone's not coming back from this. Those are your pilots. Anything happens to them. Smoke in the air! Smoke in the air! Be quiet! You'll never forgive yourself. No turning back now. Come on! Oh, jeez! Having any fun yet? Here we go. Y estamos de regreso, mis queridos, mis queridísimos clandestinos. Estamos de regreso. Y bueno, como pudieron ver, Top Gun, Top Gun, perdón, Maverick, como les decía, se está reestrenando. Debido al éxito que ha tenido en taquilla, la están volviendo a estrenar, así que la van a poder disfrutar por lo menos esta semana que comenzó de ayer a la próxima. Ya veremos si sigue en cartelera o no, pero por lo pronto la van a poder disfrutar si es que no tuvieron la oportunidad de verla en su momento. Sigue en cartelera, como les decía yo, Trenbala, sigue en cartelera también Dragon Ball Superhero, sigue Escalera al Infierno, Peleando por mi Vida, El Chef, que es una película de cine de arte de Reino Unido que se ve que está bastante buena. También sigue Elvis, Elvis en cartelera. Fíjense que una compañía del trabajo me la recomendó muchísimo, entonces estoy buscando ir a verla porque me dice que por la música vale todo la pena la película, la actuación de Tom Hanks es impresionante, así que voy a buscar para poder ir a ver Elvis y a ver si la siguiente semana les puedo platicar un poquito más de ellos. Sigue Minions en algunas salas de cine, también sigue El Perro Samurai, Bestia, La Liga de Super Mascotas, en algunos también sigue todavía Thor, así que pues bueno, tenemos muchísimo, muchísimo para poder ir al cine y que ustedes puedan ahí darse un agasajo con las películas que están en cartelera, ¿vale? Ahora nos vamos a ir a los estrenos y después vamos a tener preventas porque también hay varias preventas ahorita, así que les voy a contar, pero próximos estrenos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les compartí el tráiler de esta película llamada Lecciones para Canallas? Una película protagonizada por el señor Juan Joaquín Cosío les voy a compartir el video, la verdad es que fue muy padre entrevistarlo, entonces les voy a compartir el video ahí para que los que no lo han visto lo puedan ver, pero bueno, Lecciones para Canallas nos habla de qué, pues nos habla de Barry el Sucio, Barry el Sucio es el personaje que hace Joaquín Cosío, es un cuate que pues bueno, es un estafador, de repente se entera que tiene una hija, ¿por qué? pues bueno, no se entera, al final de cuentas la había dejado, pero de repente se le apersona a la hija, ¿no? Se llama Jenny, el papel que hace Dania Reynaud y pues le dice, oye, pues mi mamá se murió y pues quiero conocerte, pues aquí estoy, ¿no? Casi, casi. Él vive con su novia, el papel que hace Dania Bobbio, se llama Marisela, su novia, y pues de ahí le empiezan a enseñar a ella, a Jenny, el arte, el maravilloso arte de estafar, ¿verdad? Ella va a decidir en algún punto si quiere o no quiere entrar a este mundo, pero algo que yo les decía de la pasada, el programa pasado es que me gustó, que no es el típico final, ¿saben? Eso creo que es lo más rescatado de la película, además de la actuación de Cosío, que es maravilloso este hombre actuando, o sea, mis respetos para Joaquín Cosío, Dania Bobbio y Danay, la verdad es que hacen muy, muy, muy buena mancuerno también con él y creo que eso también es algo muy padre de la película, a mí por eso creo que me gustó, las actuaciones bastante, bastante, o sea, buenas, buenas, el guión no es malo, entonces creo yo que la van a disfrutar muchísimo, se estrena el próximo jueves, primero de septiembre, así que ya saben qué tienen que hacer la próxima semana, irse a ver lecciones para canallas, sí, yo sé que mucha gente no le gusta el cine mexicano, pero hay que darle la oportunidad y pues bueno, ya viene el mes patria, así que hay que aprovechar e ir a ver películas mexicanas, ¿vale? Ok. Después, también les comenté la semana pasada de la chica salvaje, es una película que se va a estrenar la próxima semana también, Where the Cruddles Sing, es el nombre en inglés de esta canción, perdón, de esta película, y nos dice que está basada en el bestseller que en el bestseller llamado del mismo nombre, llega el misterio cautivante de la chica salvaje que cuenta la historia de Kia, una niña abandonada que se cría sola hasta convertirse en un adulto bastante, pues dentro de todo funcional o no tan funcional, ella vive en los peligrosos pantanos de Carolina del Norte, después de años de ser la niña del pantano que embrujaba a Barky Cobb, que es el lugar cercano que tiene los pantanos, la resiliente Kia ha quedado aislada a la comunidad, atraída por dos hombres, o sea, resulta que hay dos jóvenes del pueblo que se sienten atraídos por ella, que de pronto la ven, pero resulta que estos cuates, pues uno de ellos se ha encontrado muerto, y entonces ahí comienza toda una historia en contra de esta chica y está buscando la forma pues de demostrar que no tuvo que ver o que a lo mejor sí, no lo sé, ahí la película nos va a decir, así que pues bueno, ahí se las dejo de tarea, se llama La Chica Salvaje, se va a estrenar la próxima semana, el próximo jueves, así que ustedes me dicen a ver qué tal, a ver si nos da tiempo de verla y les contaré, ¿vale? Después otra película que se va a estrenar la próxima semana se llama Vértigo, Vértigo o Fall que es el nombre en inglés es una película americana y de qué nos habló esta película pues bueno, nos habla de Becky y de Hunters, son dos mejores amigas que se proponen como reto escalar una antena de más de 600 metros de altura, lo que ellas no saben es que la antena está bastante vieja, está bastante oxidada y que pues haber ido sin decirle a nadie no fue la mejor de las ideas, debo decirles que cuando vi el trailer de esta película no saben qué angustia me causó, o sea, esas las alturas, yo no le tengo miedo a las alturas pero no saben de verdad qué espanto fue ver esa altura, ver que no hay nada alrededor de ellas, ver que es una cosita así del ¡ay no, no, no! no saben de verdad me morí yo de angustia cuando vi el trailer de esa película entonces pues bueno, se va a estrenar la próxima semana se llama Vértigo ahí se las dejo de tarea para que la puedan ver y ya nos cuenten a ver qué les pareció, ¿va? y por último pero no por eso menos importante se estrena una película animada una película para chiquitos que se llama Mi Dulce Monstruo Mi Dulce Monstruo es una película de animación como les comento que se va a estrenar el próximo jueves es una película húngara My Sweet Monster ahí si no tenemos tema con el nombre en inglés y nos habla de la princesa Bárbara ya está cansada de las reglas de su padre decide rebelarse sin imaginar que esa misma noche el reino va a caer en las manos del malvado Joyce Bárbara deberá huir del palacio y aceptar la ayuda del legendario Monstruo Boogie para embarcarse en una aventura y salvar su reino se ve padre se ve bonita el domingo es la función de prensa está complicado que pueda ir pero la dejo de tarea y espero que la puedan ver y ya me cuentan a ver qué les parece y vamos a ir a ver vamos a ver el tráiler ahorita para que lo puedan ver ahí un poquito de qué se trata vamos al tráiler y regresamos en un momentito más a la butaca clandestina con la serpiente gigante derrotada la princesa fue liberada al fin de sus ojos salieron lágrimas como Bárbara ¿qué es lo que estás haciendo? la torre del reloj no es un lugar para una niña frágil como tú esta historia continuará la recepción empieza dentro de dos horas no llegues tarde y este vestido estúpido del siglo pasado ¿a quién se supone que impresiona? su alteza imperial la princesa Bárbara me complace darles la bienvenida a todos a este baile en honor de mi hija Bárbara de su boda ¿qué? vamos a bailar su alteza ¡Fireball! querida este verano ¿quién eres? soy la princesa Bárbara hoy es tu día de suerte te devolveremos al palacio por dinero ya me voy adiós ya deja de chichar bogey mejor cepíllate los dientes y aprende modales soy una princesa ¿sabes? no voy a permitir que vivirás la aventura es suficiente como para que me apodere de todo el mundo rápido no tenemos mucho tiempo tenemos que actuar rápido de encontrar amigos hermano ella es nuestra chispa de todos los tamaños ¡Boggy! ¡Chispa! ¿Ahora entiendes quién eres? soy una chispa de vida mi dulce monstruo ¡Qué tonto conejo! y ya estamos de regreso después de ver el tráiler de esta película tan bonita que se llama mi dulce monstruo la verdad es que sí se me antoja se me antoja saben que soy una ñoña y me encantan las películas de niños pero bueno vámonos ahora con las preventas déjenme contarles que vienen una serie de de películas y de como tipo conciertos que se van a dar y que hay preventas por supuesto para estos nos vamos primero con The Retalators espero yo que se diga bien Retalators puede ser también no estoy muy segura una disculpa por la pronunciación si la hice mal un ilustre pastor descubre un inframundo sombrío y perverso mientras busca respuestas en torno al brutal asesinato de su hija la película está protagonizada por Michael Lombardi apareció también en la película rescátame Mark Benchaca que apareció en Ozark Joseph Gatt de Juego de Tronos Katie Kelly y A.B. Haffer las actuaciones de algunos de las trías más importantes del mundo del rock como Jacobi Saddiq de Papa Roach y Van Moody de Five Finger Dead Punch ¡órale! Spencer Charnas Charnas si se dice así de Ice Nine Kills y Tommy Lee de Motriclure marcan el tono de este thriller con tintas de terror que revela un juego de venganza con nuevas reglas la banda de sonido original de alto voltaje reúne a los artistas que aparecen en la película con la música original compuesta por Kelly Stane y Michael Dixon de Stranger Things pues bueno ya ven que ahora Stranger Things anda metido en todo y pues bueno aquí tiene también algo que ver The Retaliators insisto Retaliators espero que se diga así espero que sí esta es una película de terror que se va a estrenar el próximo 9 de septiembre pero ya hay la preventa por si les interesa a ustedes adquirir boletos ya los pueden adquirir de una vez ya está la preventa más que lista ok después déjenme contarles que también traemos la preventa de ajá este grupo de los 80 digo los que son como de mi época y unos y un poquito más atrás podrán identificar perfectamente a este grupo ochentero este este grupo va a tener ahorita les voy a decir es una se llama True North es un espectáculo que tuvieron justamente para este 2022 y pues bueno ya está la preventa va a comenzar el 15 de septiembre sus proyecciones pero como les comento ya pueden ir comprando sus boletos para que no se pierdan este espectáculo después otra preventa es la de André Rui Riu perdón Riu Riu ay yo ya ando muy mala con las con las este con las traducciones y con la con la pronunciación ustedes disculparán por favor y bueno André Riu 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 André Riu así ya mejor me voy no le hago más está justamente es un espectáculo bastante bastante divertido este espectáculo va a comenzar sus presentaciones el 23 y 25 de septiembre y lo van a poder ver desde algunas salas de cine no todas las van a tener pero lo van a poder ver y esto empieza como les comento 23 y 25 y pues bueno así tal cual como nos lo mencionan es que la espera ya terminó después de dos largos años el maestro André Riu va a volver a tocar en su ciudad natal de Maastricht nos enorgullece presentar el nuevo concierto de verano de André happy days are here again ajá ya pasamos ya pasamos la pandemia y en celebración a esto está dando su nuevo concierto de verano el concierto será un evento de verano alegre y cautivador en la icónica plaza Bricktoff los clásicos populares por supuesto que lo han hecho famoso van a estar ahí van a llegarle al corazón piezas de comedia musical y no puede faltar por supuesto los alegres valses junto a la maravillosa orquesta Johann Strauss e invitados muy especiales André llevará una fiesta motivadora y romántica a sus salas de cine locales dicen que la ausencia alimenta el corazón y el primer concierto de verano de André en más de dos años será una experiencia mágica que todos van a poder disfrutar este fíjense que mi hermana y mi mamá tuvieron la oportunidad de ver a este hombre en vivo y a todo color y dicen que es un espectáculo maravilloso maravilloso el que trae entonces pues ahí se los dejo de tarea la verdad es que si tienen oportunidad compren sus boletitos y vean esta este pues este espectáculo la verdad es que está bien bonito sí sí vale la pena francamente así que si se animan a comprar sus boletos ya están en preventa y por último rápidamente antes de irnos al corte les cuento que también tenemos la preventa de Dio de Dreamers Never Die este es un espectáculo dejen de contarles un poquito que es la historia de Ronnie James Dio justamente entiendo yo porque eso me lo contó hace poquito Miguel entiendo yo que es un cantante rockero entonces Dio trasciende las normas de los documentales del rock destacando magistralmente su potente voz y tierno corazón Dio Dreamers Never Die explora a fondo el increíble ascenso que tuvo este cantante desde que era un cantante del género Do Whoop en los años 50 pasando por sus primeros días como cantante de rock en bandas como Elf y como Rainbow Richie Blackmore como reemplazo de Ozzy Osbourne ok bueno en Black Sabbath además fue reemplazo de Ozzy Osbourne en Black Sabbath y finalmente cimentarse con su condición de leyenda del rock en la propia banda que él formó que se llama así tal cual Dio Dreamers Never Die va a estrenarse el próximo 28 de septiembre pero ya está la preventa de estos boletos para que puedan conocer más de este artista así que pues bueno si se animan ya pueden comprar sus boletos de una vez y el 28 de septiembre estará ahí en primeritita primeritita de fila ok y bueno en un momentito nos vamos a ir a un corte comercial y en lo que nos vamos a hacer corte comercial les cuento que nuestro programa sin nombre pues vamos a ver ahorita de qué vamos a hablar más de cierto ahorita les voy a recomendar algunas películas fíjense que la semana pasada en el podcast por ahí les dejé unos piloncillos y hoy quiero compartirlos con ustedes de películas que he visto y que me gustaría por supuesto recomendarles así que lo vamos a ver en un momentito más ahora que volvamos del corte déjenme nada más aquí checar ay es que ya saben que mi maquinita me hace muchas maldaditas pero vamos a ver también de estrenos de Disney Plus ¿por qué? porque ahí traemos algunos se estrenó She-Hulk se estrenó también I Am Groot ya se estrenó la semana pasada que también por ahí les compartí el trailer ¿no? de esta serie vamos a ver algunas también que podemos encontrar en Disney Plus ¿no? entonces y nos vamos a ir con un tema un tema que ya saben que siempre cada semana derivado de una película ¿no? de la que hablamos o quizá no hablamos mucho pero este pues ahí les platico yo películas que pueden encontrar sobre este tema y ahora nos vamos a ir con películas que van a hablar de que tienen que ver porque pues justamente ayer les decía yo que pitre en bala que tienen que ver con traslados así ¿no? ya hacen autobús ya hacen trenes en aviones incluso ¿no? o sea películas que están basadas o que se filman la mayoría de las películas dentro de un avión dentro de un tren dentro de un autobús ¿no? películas que tuvieron que ver por ejemplo como esta película de Denzel Washington que se llama El Vuelo ese tipo de películas en un momentito más ahorita que regresemos a la segunda parte del programa es de las que les voy a platicar les voy a platicar también de un par de pelis que vi que me gustaron bastante y que por eso es que me estoy animando también a recomendárselas una miniserie que también está muy 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 buena y pues ver qué encontramos en Prime Video ver qué encontramos en Netflix por supuesto oigan que esos de Netflix dicen que ya van a ahí a poner medio restricciones cuando que si no estás en la misma casa ya no vas a poder este tenerla pero bueno ahorita les platico un poquito más vamos a un corte comercial y volvemos aquí a la butaca clandestina wowmx.tv Ricky Ricky en canadín el mismísimo Ricardo Anaya ¿qué nos puedes contar al respecto Miquel Carita? ¿qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? es una polémica una polémica no es lo que te pase con la vida es lo que haces al respecto de ella esa es una de mis definiciones de amar todos tenemos que buscar un don el don que tenemos y algunos como tú dices algunos son bueno matemáticos otros son científicos pero cuando ustedes hablan de un testamento digital pues estamos hablando también ya de palabras mayores ¿qué es lo que te da esa autenticidad? hay grandes artistas creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón porque de verdad vuelven a poner en el ritmo de siempre a la 4C la realidad siempre nos alcanza y para eso vamos a vamos a abordar el conflicto latinoamericano precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones grupos sociales son unos animalitos preciosos ¿verdad? es un animal de compañía de fácil manejo si te fijas son pequeños el que tú tienes ya no es tan pequeño te traje uno de alrededor de 6 meses vamos a ver como les comentaba los próximos estrenos una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo escritor el periodista el galerista y quién sabe cuántas cosas y lo que se acumula en la semana esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes ahí adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando simplemente lo que les acabo de leer en esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio que también es un cantante muy famoso escribe una canción que se llama Mary Me Cásate Conmigo como ustedes conecten con el dibujo está perfecto y ahí tenemos a este personaje es fácil dibujar así que pues anímense pero estar aquí contigo y que seas mi padrino y que manifiestes lo que significa para ti la tinta en la piel es increíble Sandy sabes que te quiero en esa plaza en ese jardín y tenemos la conchita y está la casa llamada casa de la Malinche entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana Coyoacán en particular wowmx.tv wowmx.tv y ya estamos de regreso mis queridos clandestinos a la segunda parte de nuestro programa de hoy viernes 26 de agosto yo muy 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 feliz porque este pues bueno al final de cuentas ya es fin de semana nos vamos a disfrutar este 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 maravilloso fin de semana y comenzamos en viernes por supuesto que viendo la butaca clandestina gracias gracias a los que se están conectando desde Facebook aquí en nuestro en vivo a Dillañas anda por aquí conectada también se conectó Zaretita se conectó María Orozco Xochila Ariadna también se conectó por acá mi vida Miguel me dice que está conectado en la página de wow tú muy bien mi amor tú muy bien que estás conectadito ahí en la página de wow este y por aquí digo si me están viendo por el video que compartí porfa métanse al video directito al de al de la página para que pueda yo ver sus mensajes y los pueda ver y los pueda saludar vale y pues bueno les decía yo antes de irnos al corte que este pues bueno hoy era el programa sin nombre porque a final de cuentas pues no no sabía yo muy bien dije de qué vamos a hablar de en qué lo enfocamos y pues bueno ahí metí de 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 chile mole y pozole como dicen por ahí y para las recomendaciones que les traigo para los diferentes servicios de streaming les traigo películas que tienen que ver con transportes por ejemplo estábamos hablando de Top Gun que habla de aviones ¿no? y hablamos también de Trambala que habla de trenes obviamente entonces me voy a darles algunas recomendaciones que tienen que ver con cualquiera ya sea con trenes ya sea con autobuses ya sea con bueno no creo que solo son trenes y solo son aviones entonces voy a comenzar con una película que es buenérrima 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 me parece que Denzel Washington a resumidas cuentas pues es es garantía de una buena película y justo esta película que se llama El Vuelo es una película del 2012 es un drama por así decirlo un drama y habla de un piloto bastante famoso un piloto que es muy 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 bueno pero que de repente pues bueno ya está cayendo ahí en algunas situaciones con el tema de este de pues del alcohol y esas cosas ¿no? resulta que durante un vuelo este grandioso grandioso piloto sufre una avería el avión en el que el que está pilotando ¿no? y el pánico obviamente se apodera de los pasajeros WIP que es como le dicen a este piloto el piloto del avión realiza un aterrizaje de emergencia y salva la vida de los pasajeros pero debido a esta gran hazaña WIP es considerado un héroe nacional sin embargo cuando comienzan a investigarse las causas de la situación y de la avería se descubre que este capitán tenía bastante alcoholito en el sistema ¿no? entonces pues obviamente comienzan a cuestionar y comienzan a hacer una investigación y bueno muchas cosas ¿no? digo no se puede negar que salvó la vida de todas estas personas pero pues a final de cuentas estaba tomado tomando en el trabajo pues no está padre ¿no? y tiene un buen desenlace me parece que tiene buen desenlace ahí se las dejo de tarea desde el Washington Kelly Rowley John Goodman Don Cheadle Nadine Velázquez y algunos actores más forman parte de esta película que van a poder encontrar en Netflix van a poder encontrar también en Claro Video van a poder encontrar también en YouTube películas en Google Play películas también y también en Prime Video para renta y en Apple TV también para renta así que se las dejo de tarea la verdad es que es muy buena película El Vuelo de 2012 con Denzel Washington después me voy para otra película que tiene que ver con aviones y es algo muy similar es una película muy muy similar que se llama Sully Hazaña en el Hudson esta sí es una historia real esta es la historia de el piloto Sully Van Sully Van se apellida este piloto y justo habla de esta historia es una historia real como les comento del capitán Chelsea Sully Sullenberg un piloto que se convirtió en un héroe al realizar un amerizaje de emergencia en el río Hudson en su desembocadura perdón en la ciudad de Nueva York el 15 de enero de 2009 salvando la vida de los 155 pasajeros salvando la vida de la tripulación y de las posibles víctimas que hubieran habido si este avión se hubiera estrellado pues donde posiblemente se podía haber estrellado se estrenó en el 2016 aquí en México esta película perdónenme por favor dirigida por el señor Clint Eastwood ahí nada más les encargo que bueno ya de entrada Clint Eastwood como director como actor principal por supuesto Tom Hanks entonces pues bueno ahí nada más les encargo digo yo que la película es maravillosa tuvo varias nominaciones al premio Oscar y protagonizada como les comento por Tom Hanks por Aaron Eckhart Laura Leaney Anna Gunn Othom Rieser y algunos actores más esta película como les comento pues habla de esta hazaña de este piloto la verdad es que hay escenas que me daban mucho coraje porque dices ¡eh! salvó un montón de vidas o sea ¿por qué estás tú ahí nada más ahí molestando a todos estos cuates que estaban investigando que decían que había sido súper riesgoso muy imprudente que por qué lo hace y bueno la verdad es que al final de cuentas se dan cuenta que realmente si él hubiera tomado otra opción pues no no hubiera no hubiera estado bien o sea no les hubiera ido nada bien entonces pues bueno se las dejo para que la puedan ver la van a encontrar en Google Play en películas de Google la van a encontrar también en Prime Video la van a encontrar en Apple TV la van a encontrar también en Claro Video y como les decía yo en YouTube ¿no? hay algunas con renta o no pero vale la pena muchísimo esta película que se llama Soli hazaña en el hot zone ¿ok? esto es referente a películas que tienen que ver con aviones vámonos también con otra que si bien no es precisa y dedicadamente de aviones sí sí tiene mucho que ver con eso y me parece además que es una maravillosa maravillosa película Leonardo DiCaprio es un actor que de veras dices no manches o sea se transforma tú no lo reconoces en cada uno de los papeles que hacen y creo yo que tiene mucho mucho de valioso ¿no? por eso esta película se llama El aviador así tal cual durante los años 30 y 40 el adinerado industrialista Howard Hughes gana fama como productor cinematográfico como diseñador de aviones y también como piloto esta película es de 2005 le fue re bien encartelosa le fue súper bien encartelera distribuida por Warner Bros se gana el premio Oscar a la mejor actriz de reparto nominaron también a Leonardo DiCaprio por mejor actor para esta película y pues bueno tuvo varios premios mucho reconocimiento la verdad mucho mucho reconocimiento esta la van a poder encontrar en Prime Video en la suscripción normal de Prime Video también en Apple TV la van a poder rentar en películas de Google Play y también en YouTube van a poder encontrar esta película para que la puedan ver y si no es seguro en Prime Video ahí la encuentran se llama El Aviador y la verdad es que mis respetos esta película está increíble 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 así que ahí se las dejo de tarea ¿vale? perfectísimo y después nos vamos a ir vamos a aprovechar ya que estamos hablando de películas de aviones y que tienen mucho que ver la verdad esta película es muy buena y en un programa que de repente veo escuché que preguntaban de esta película y no sabían y yo así ¡ah! yo sé cuál es yo sé cuál es yo sé cuál es y se llama Barry Seale Barry Seale es una película protagonizada por Tom Cruise Barry Seale solo en América se llama y la historia es una historia real es una historia real justo de Barry Seale es un piloto a quien la CIA contrata en los años 80 para realizar una misión encubierta en América Central la cual fue el origen del nacimiento del cártel de Medellín y casi terminó con la presidencia de Ronald Reagan ahí comienza esta historia de Pablo Escobar también este cuate es un americano es un americano que la CIA contrata como para que esté ahí de encubierto y resulta que se vuelve un fregonazo en esto de andar pasando y traspasando droga entre Estados Unidos y América Latina o Centroamérica este bueno ahí se las dejo de tarea la verdad es que la película está muy buena lamentablemente siempre creo yo que la avaricia termina con todo pero bueno la pueden encontrar en donde en Prime Video por supuesto Prime Video en la suscripción normalita en Google Películas en Google Play en YouTube en Claro Video en Apple TV también la pueden encontrar se llama Barry Seale solo en América ok esta es otra película de aviones y ahora me voy a las películas de trenes por supuesto porque les decía yo no porque no hablamos de Maverick hablamos también de Trenbala pues ahora vamos a hablar de trenes y voy a comenzar con una película muy buena muy buena debo decirles que se llama La Chica del Tren justamente se llama así La Chica del Tren esta película está inspirada en una novela también entonces pues bueno ahí tiene como su historia Rachel Watson es una mujer con problemas con el alcohol que envidia lo poco que puede ver de la vida perfecta de Scott y Megan la pareja ante cuya casa pasa cada día de camino al trabajo descubre que algo terrible ha ocurrido en esa casa y decide entrometerse para intentar resolver el enigma una película de 2016 protagonizada por Emily Blunt parte del elenco también es Hayley Bennett Rebecca Ferguson que usa una base también esta película Luke Evans Justin Turow Lisa Kudrow y no saben de verdad es un thriller es una película de suspenso no saben qué maravilla de película Emily Blunt hace un papel maravilloso o sea de verdad maravilloso esta mujer pero déjenme contarles que bueno no 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 les voy a contar la película por supuesto pero la van a poder encontrar en Star Plus está en esta en la suscripción de Star Plus también la van a poder encontrar en Pran Video para renta en 20 pesitos en YouTube y en Google Play películas también para renta en Pran Video también para renta claro video y Apple TV también la van a poder encontrar y bueno lo que les decía yo algo que me gustó mucho de la película es que de pronto ya no sabes qué es real y qué no es real no justo por todo lo que está viviendo ella porque tiene mucha bronca con el alcohol porque porque está pasando por una situación muy complicada porque se está separando y cosas así entonces no saben de verdad qué buena película y repito Emily Blunt una actuación maravillosa que hace en esta peli así que se las dejo por favor véanla en Star Plus la van a poder encontrar véanla y ya me cuentan a ver qué les pareció y después nos vamos voy con otra película que si bien no es tren como tal es un metro está en Nueva York es un metro y se llama Rescate del Metro 123 así le llaman el título en inglés de esta película fue Pelham Pelham 123 sí one two three sí déjenme decir eso ahorita taca 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 déjenme ver ay no no me aparece aquí el título en inglés pero sí algo así como Pelham porque ah sí The Taking of Pelham es una película de acción protagonizada Denzel Washington protagonizada por John no no espérenme 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 rescate del Metro 123 sí aquí está perdónenme es que me salió otra película también y dije no espera espera pero sí Denzel Washington y John Travolta ahí les encargo nada más esa mancuerna de actoras resulta que Walter Garber es un controlador del metro de Nueva York que de repente se enfrenta tiene que topar se topa con el secuestro de uno de los trenes Ryder es el líder de una banda criminal Ryder es el papel que hace John Travolta que es perdón tengo que hacer este paréntesis pero es impresionante también como John Travolta puede salir en un papel tan hermoso y tan maravilloso como en Hairspray que sale de la mamá de la protagonista o lo puedes ver en un papel como Vaselina fiebrezado por la noche y de repente lo ves en un papel de malo 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 como en esta película de rescate al tren 123 no saben de verdad que papel tan maravilloso hace pero bueno Ryder es el líder de una banda criminal que amenaza con ejecutar a los pasajeros del metro si no se le entrega un cuantioso rescate aparece John Turturro en esta película aparece James Gandolfini vas descanse James Gandolfini como les comento Denzel Washington John Travolta no saben que maravilla de película buena 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 lo que le sigue es dirigida por Tony Scott la verdad es que tanto Tony Scott como Riley Scott hacen películas hermosas hacen películas maravillosas y pues bueno de que como les decía yo de que se trata pues es eso secuestran un tren pero obviamente todo ese secuestro pues trae un trasfondo bastante interesante tú de pronto híjole creo que John Travolta es de los pocos actores que puede hacer que tú quieras al malo y quieras que gane entonces pues bueno se las dejo a tarea la van a encontrar en HBO Max esta película de rescate del metro 1,2,3 como les comento la película de acción también en Claro Video en YouTube la van a poder rentar también en Prime Video también la van a poder rentar y en Apple TV también así que véanla por favor de verdad les va a encantar insisto este tipo de películas te dejan el querer estar siempre del lado del malvado la verdad sí perdónenme pero sí la verdad es que sí y después me voy a ir con otra película que se llama Imparable perdón Denzel Washington también juro que no es algo intencional pero pues ha salido en varias películas de ese estilo Imparable justo es una película de acción también protagonizada por Denzel Washington y por Chris Pine esta película inicia por una la verdad es que si dices híjole como una distracción o una tontería puede causar tanta cosa pero bueno dirigida también por Tony Scott imagínense ahí les encargo que también la dirigió Tony Scott esta la van a poder encontrar en Star Plus fue nominada de hecho a varios premios Oscar por el sonido y por los efectos que son muy 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 buenos y pues bueno esta película se trata de dos hombres que intentan detener un tren fuera de control que transporta un cargamento tóxico poniendo en peligro la vida de miles de personas resulta que les digo por un descuido muy tonto de un maquinista este tren se sale como que se supone que tenían que frenarlo y tenía que entrar un conductor y llevarlo porque traen ahí materiales tóxicos pero resulta que pues bueno ahí les encargo que un amiguito bastante distraído hace una tontería y de repente se pierde el control del tren está en automático pero obviamente por el tipo de material que lleva tiene que ir más lento tiene que ir con un conductor lo cual no pasa y entonces resulta que pues bueno empieza a tomar un camino empieza a estar incontrolable a final de cuentas este 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 tren imparable como se llama la película y entonces un cuate bastante experimentado el cual pues en teoría ya lo estaban despidiendo pues resulta que le piden ayuda porque porque pues es el pues es el que más sabe ahí intentan de varias formas tratan de pararlo ahí vemos toda la la imprudencia de los políticos la imprudencia de la gente que está a cargo de pronto de empresas o de situaciones y que no saben ni tienen bendita idea de las cosas Rosario Dawson también aparece por ahí con estos dos actores con Chris Pine y con y con Denzel Washington y bueno la película de que es de que te tiene el filo del asiento te tiene el filo del asiento de verdad es impresionante como te tiene ahí atento esta película de imparable así que ahí se las dejo también de tarea para que la puedan la puedan ustedes ver y pues me cuentan a ver qué les parece no la verdad es que a mí me gustó muchísimo este tipo de películas me encanta yo me voy a los extremos o me voy a las películas cursis 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 o me voy a las películas este sumamente así de acción y de todo no sé si ya les conté pero una de mis películas favoritas es The Punisher por ejemplo y es una película sumamente sangrienta pero bueno nos vamos por último pero no por eso menos importante a otra película que esta sí totalmente tiene que ir y totalmente va enfocada en un tren y se llama Asesinato en el Expreso de Oriente esta película dirigida por Kenneth Pranag y también protagonizada por Kenneth Pranag nos habla de de un es el trayecto de un lujoso tren el tren Orient Express se produce de pronto hay un asesinato en este tren resulta que hay una avalancha se detiene el tren pues por esta misma avalancha y entonces nuestro queridísimo queridísimo inspector Hercule Hercule Poirot este pues está lo mandan llamar porque pues bueno hay este asesinato se subió al vehículo justo ahí donde se tuvo que parar por la avalancha pues se logra llegar empieza a hacer la investigación pues para ver quién fue el que asesinó obviamente todos los pasajeros tienen algo que 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 ahí puede llevarnos a pensar que son que son o que o que están los asesinos por ahí entonces déjenme decirles que esta película es que es que trae muy buen cast pero espérenme tanto porque por alguna razón no me no me parece espérenme tantito por favor es de 2017 esta peli y es que no sé a ver vamos a ver si aquí nos hace caso si no ahorita déjenme déjenme ver espérenme es que les digo que aquí asesinato en el expreso de oriente ahí está 2019 la película murder on the on orient express ay no les digo que se está poniendo ahí este déjenme dos segundos aquí está ok 2017 les decía yo ya perdónenme es que no me aparecía el reparto y no me acordaba yo de todos me acordaba perfecto de Johnny Depp pero no de los demás Kenneth Branagh como les comento como el inspector este Hercule Poirot aparece Daisy Ridley aparece también Johnny Depp Michelle Pfeiffer Tom Bateman aparece Judi Dench maravillosa señora Penelope Cruz también sale en esta película esta la van a poder encontrar en Star Plus y no saben de verdad porque además de todo el conjunto de grandes actores que forman parte de esta película la historia es buenísima obviamente está inspirada en una novela del mismo nombre que todas están relacionadas y tienen que ver con Agatha Christie esta superescriptora de misterio pues bueno ya ven que también está asesinato en el Nilo y estas películas que han sacado que protagoniza y dirige Kenneth Branagh pues bueno esta película también viene de esa saga de novelas de Agatha Christie entonces pues bueno imagínense nada más con ese contexto y con ese argumento sabiendo que es una novela de esta mujer pues bueno William Dafoe también aparece por ahí Josh Gad también aparece Lucy Boyden y bueno algunos actores más la película es maravillosa y la van a poder encontrar la van a poder ver déjenme les digo ay les digo que hoy me está haciendo una de maldades esta buena en Star Plus Star Plus la tiene la van a poder encontrar ahí en Star Plus para que si se animan a verla vale la pena también por supuesto la van a poder ver en Prime Video en suscripción la van a poder rentar en Prime Video así que ahí también la pueden ver y vale la pena de verdad que vale muchísimo muchísimo la pena y les comentaba yo que tiene que ver mucho con estas novelas de Agatha Christie entonces ahí creo que les dejé un buen número de películas para que las puedan aprovechar para que las puedan ver y me cuenten a ver qué les parecieron esas recomendaciones y rápidamente porque la semana pasada les comentaba yo solo lo dejé en el podcast pero hoy se los dejo con ustedes hay una película que está en Netflix que se llama Mis Dos Vidas les contaba yo en el podcast que trae un argumento muy similar al de si yo hubiera así la tradujeron al español pero el título en inglés es Sliding Doors y es tal cual una mujer que de pronto decide entrar a un tren y su vida toma un giro acto seguido o escena siguiente la mujer decide no entrar a ese tren y obviamente su vida se va para otro lado entonces van un poco ahí como combinando las dos historias nos las van contando esa es la de Sliding Doors pues bueno en este caso con ese mismo argumento esta película de Mis Dos Vidas va una chica que está embarazada o bueno se hace un examen perdón una prueba de embarazo resulta que está embarazada y hacia dónde va su vida la misma chica la misma chica resulta que aparece como negativa su prueba de embarazo y hacia dónde se fue su otra vida después también hacen como una como que se juntan por así decirlo me parece que el argumento aunque ya lo habíamos visto en otras películas está bien llevado la historia está bien llevada me gustó bastante la película es una película no va a ganar premios pero me parece que es una película que nos puede entretener que nos puede mantener pues atentos a la butaca palomera como le llamamos pero creo que está buena creo que sí vale la pena por eso me atrevo a recomendárselas se llama Mis Dos Vidas la van a encontrar en Netflix ahí les dejo esa recomendación de tarea y también una miniserie déjenme decirles porque ay esta sí se me fue perdónenme se me fue la miniserie que les iba a recomendar perdónenme por favor bueno la próxima semana prometo que se las recomiendo pero esta de Mis Dos Vidas creo que les va a gustar bastante así que pues bueno estamos a punto de llegar al final del programa les agradezco muchísimo que me hayan seguido nuevamente en este en este capítulo más de Butaca Clandestina el programa sin nombre fue el de hoy les agradezco mucho cuídense mucho por favor que tengan un muy bonito fin de semana les mando muchos besos bye wow mx.tv presentó wow 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 wowmx.tv